¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy sí señor, hoy es la final. Vamos a buscar el doblete. Enfrentamos al AEK en el Spiros Lewis, que no tengo claro de quién es. Del estadio del Panathinaikos. Ok. ¿Se jugó la final de la Champions acá? Sí, ya sé que esto no tiene nada que ver, pero... ¿Qué carajo? ¿Y qué es lo que se jugó Real Madrid? Real Madrid perdido con el Paris Saint Germain. Cupo de campeones... Real Madrid... ¡Acá! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! El año pasado fue. El final de la Champions se jugó acá, así que hoy jugamos en ese mismo estadio. Vamos a enfrentar al AEK. Tuvimos un par de partidos en el medio. Que fueron después de la victoria 2-0 contra Lofi. Empatamos 1-1 con el Panathinaikos. Gol de Giussis de Penal al principio, luego nos empataron. Como con algunos suplentes, algunos varios. Y luego en casa, esta vez con titulares, empatamos con el Olympiakos 1-1. Tranquilo. Estándar. Y luego, como teníamos 16 días, metimos un amistoso en el medio. Vencimos al Apolo en Smirny. 14 a 0. Pero bueno, más allá de eso... Digamos, es un rival menor. La tabla finalmente quedó así. 80 puntos. 14 puntos de distancia a la AEK. Que, como ven... Digamos, hicimos menos puntos que el año pasado. Por eso el año pasado fue increíble. Hicimos menos puntos que el año pasado. Seguimos campeones con una gran diferencia. Bueno, el año pasado no tenía que ser. Y no fue. Así que bueno. Tenemos la mejor forma. Ellos son favoritos. El Lend está neccionado. Ahora vamos a ver eso. El equipo ya lo tengo armado, porque soy un tipo muy previsor. Va a salir con Viglieri, Yakic, Milosevic, Mark y Vosic. Tendría que poner Markic. Así. De hecho. De hecho. Markic. Payet, Gran, Zinomi, Kobo, Estropa y Giliot. En el banco va a estar Timianis, Bobo Ebb. Que entra al banco. Topi, Yusis, Savos, Yatsus y Hien. ¿Por qué entra? Porque Greco está lesionado. Tiene por 11 días. Lend está suspendido. Nin Campbell está lesionado. Genshi en Ita. Bueno, igual de todas maneras no juega mucho. Así que finalmente me decidí por poner a Bobo Ebb en el banco. Como para tener un lateral ahí. Vamos a ver qué pasa. El AEK que supongo que querrá buscar revancha después de que ganamos la liga. Y bueno. Nosotros buscando nuestro segundo título del año. Segundo título en la Copa de Grecia también. Vamos a ver qué pasa. 5, 1, 2, 2. O una 3, 3, 2, 2. Depende de cómo le quieras decir. Esta formación extraña que usa el AEK. Vamos asertivamente a decir. Confío que puede mantener a buena racha. No me dan bola. Pero no importa. Confío en vosotros. Vamos a hacer extendidas. Cierto que esto quedó en 3D. No vamos a hacer toda partida en 3D. Ni loco. Primero por cabal y segundo porque no me gusta tanto. 2D, 2D señor. Un poquito más de velocidad. Ah. Estás rebelde. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos al partido. Vamos a la final. Sí señor. De la Copa de Grecia. El AEK que arranca tirando una pelota afuera. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a ver. Giacic, Milosevic, Markic y Vosic. Me encantó. Me gustó mucho más Markic que los otros nombres. Así que. Vamos ahí. Vamos a pedir creatividad. No vamos a pedir nada. Porque hay jugada. Giliot que se viene. Gabriel que corta. Giacic. Que la tiene. Toca para Grecia. Sivinovic. Toca para Grecia. Sivinovic. Otra vez hermoso. Pase para Payet que llega al fondo. Smith. El centro para Gowa. Que define 13 minutos. 2. Kirchira. 1. ADK. 0. Y Gowa. Que de a poquito. Ha metido goles sobre el final. Goles importantes. Graham. Sivinovic. Que metió un pase hermoso para Payet. Que llegó al fondo. La paró. Y tiró otro centro. Para Gowa. El otro partido hicieron un gol muy parecido. Nada más que Gowa definió de golea. Y en este caso cabeceó. Así que bienvenido sea. Y ahí. Enseguida una jugada. Saque del medio. Para el ADK. Gabriel que la tiene. Abre para. Gey. Gey que tira largo para Marcelo. No. 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 Viglieri que tapa bien. Viglieri que revienta a cualquier lado. 16 minutos. Que va. 15 y medio. Sale Viglieri por derecha. Viglieri que toca para Milosevic. Milosevic para Viglieri. Viglieri que la tiene. Va a salir jugando con Viglieri. Viglieri para Viglieri. Viglieri para Viglieri. Gey. Gabriel. Que corta. Va a ir que corta. Va para Guilio. Viene para Estropa. Gowa que viene por izquierda. Va a definir cruzado. Va a tirar al centro. Va a definir. Por supuesto que va a definir. Y termina en las manos del arquero. Salida para la Alka. Pero el Viglieri sigue presionando. Busca el segundo. Gowa que se mete al área. Define. Absurda. Balinazo arriba. Octavo gol de la temporada. 2 a 0. Gol del Giorgiano. Vosiz que tocó para Sivinovic. Vino para Gowa. Gowa que se acomodó. Y sacó un balinazo. El arquero estaba ahí. El arquero estaba ahí. El arquero estaba ahí. Y falló. Bienvenido sea el chileno. Bueno, el arquero parece el chileno. No me importa. 2 a 0. 2 a 0. Vamos a elogiar. No parece ningún problema. Carlos Gabriel que tiene el nombre de portugués. O de brasileño. Hace 19 años. Ah, vale. Tiene algunos jugadores jóvenes interesantes. El A.K. Marcelo. 21 años. Brasileño. El Wazli. 21 años. Marroquí. Ok. Todos jugadores jóvenes. Cuidado. Porque en un niñito. Dos añitos. Puede ser un tema. Al A.K. Acá. Se ve que le pegó mal. La ida del 9. Que se fue a. Paris Saint Germain. De hecho. Yo sé que estamos en el partido. Pero. Soy así. ¿Dónde está? Bajas. Matías Rambour. Ahí está. Jugó en el Paris Saint Germain. Sí jugó. 12 goles en 26 partidos. Para el argentino. Nada mal. Nada mal. ¿Y en qué gastaron la plata? Roverio Amorim. El Botafogo. 23 años. Ok. No sé si vale 10 palos. Pero bueno. Raja Malauni. Irlandés. Interesante. Henry Mook. Claro. Vendieron. Van. Y encima le sobró Guita. Porque. Ah no. No le sobró nada. No le sobró nada. Bueno. En fin. Vamos al partido. Vamos a. Vamos a lo importante. Vamos a la final. Maloni. Que corta. Con falta. Justo que lo estamos mirando. Maloni. Que corta. Con falta. Se gana la amarilla. Mira esas patillas. Papá. Vamos a. Nada. No vamos a decir nada. Así que vamos a pedir creatividad. 49 minutos. 50. El partido. Que está 2 a 0. Está dominado eh. La verdad es que. El ADK. Por ahora. No ha conseguido. Generar mucho peligro. Andrés Valeris adentro. Un griego. Estamos. Estamos ahí. En tratativas. Hay un arquerito. Que es. Salió de. En. Alemania. Y tiene nacionalidad. Eh. Griega también. Si bien. En el perfil aparece como alemán. Tiene doble nacionalidad. Gowa que cabecea. Por arriba. Ahí va. Así que vamos a ver. Si podemos traer un arquero. Joven. De más de 21 años. Para. Para. Para competir. Así que. Estaría bueno. Primero. Tener. Un poquito. Algunos griegos más. Y segundo. Tener un arquero joven. Para. 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 Ser suplente. Y no estar dependiendo. De cedidos. Como este año. Tuvimos que meter. Dos. Y estropa. Que define. Abierto. Porque. Bueno. Por supuesto. Que la lesión de. La lesión de Noel. Nos dejó expuestos. En ese sentido. Pero bueno. La verdad es que. Una lesión de ligamentos cruzados. Por un año. No. No sé lo que te vaya a pasar. Todos los días. Viasoli. Que recupera. Pero. Pero nada. Recupera Viasoli. Se viene. Gametea. Otro. Pero alguien que lo pare. Es el nuevo Messi. Viasoli. Tira el centro. Velerix. Cabecea alto. Nada pasa. Nada pasa. Nada pasa. Nada pasa. Vamos a echarle más ganas. Y vamos a meter. Un par de cambios. Bueno. Uno al menos. Guillet va a salir. Porque no está jugando bien. Graham. Tampoco. Está jugando. Particularmente bien. Va a entrar. Topi. Por puesto. Por puesto. Nada raro. Estamos jugando bien. La falta de. Gay. Botecai. No sé cómo se pronuncia. En este caso. Emiliano Gays. Se gana la novena tarjeta de la temporada. Y va de tiro libre. Para. El Kirkira Payet. Con el centro. El cabezazo. Sí señor. Demarkic. Segundo gol de la temporada. Tres al cero. En la final de la copa. Tres a cero. Payet. Payet. Que tiró el centro. Markic. Hicimos un gol muy parecido el otro día. Muy parecido. Estuvimos toda la semana entrenando pelota parada. Toda la semana. Literal. Así que. Bueno. Está dando. Está dando sus frutos. Bueno. Y va a ser un cambio. Pero si se viene. Payet. Payet. Que tira el centro. El rechazo que viene. Marcelo. Que va a sacar la contra. Está muy solo. Contra tres. Pero. Tocametea. Uno. Se manda. Tira la pelota. Pero. Vosic. Corta. Bárbaro. Vosic. Que se viene ahora. Y la cambia mal. Realmente mal. Viasoli. Que toca para Iglesias. Que para Gabriel. Gabriel para Viasoli. Presiona ahí. ¿Quién que quiere recuperar Iglesias? Que la tiene. Va para Viasoli. Vitinha. Sí ¿no? Y que presiona. Arias que se viene. Se manda bien al ataque. Por derecha. Tira el centro. Para Beléry. Que define a las manos del arquero. Se va a venir el último cambio. Va a entrar. Christos. Yusis. Para que la gente. Se vuelva loca. Con el ídolo. Con el ídolo. El máximo. El jugador. Con más apariciones. En la primera. Del que irá. Así que. Crack. 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 Total. Vosic. Que tira largo. Para Go. Quería tirar el centro. Lo tapan justo. 82 minutos. 3 a 0. Vamos a pedir más. Porque. Hien. El cuarto. Sí señor. Increíble. 4 a 0. Que demostración de fútbol. Payet. Con otra asistencia. Seidou. Hien. Séptimo gol de la temporada. Se acuerdan que hace un año. Lo quería el Manchester United. Desde eso. Bajó. Bajó bastante. Le costó mucho arrancar el año. Pero bueno. Ha arrancado. Finalmente. 7 goles. Payet. Que la tiene. Payet. Que se viene. Toca para Sivinovi. Que tiene espacio. Va a definir. 5 a 0. Era abuso. 5 a 0. Era abuso. Vamos a pedir más. No puedo pedir más. Pero calmate. Andrés. 4 a 0. Tenés razón. Tenés razón. 4 a 0. Gabriel. Va para Simons. Javi Simons. Va para Rocha. Que se viene por izquierda. Va a tirar el centro. No toca trasparcimos. Vía Soli. Hay acá que busca. El del consuelo. El Eris que define. Así no va a conseguir. Ningún consuelo. 4 a 0. Bowa. 9.29. Para Payet. Y quién que la tiene. Y a Kich. Payet que está por derecha. Tírasela. Tírasela. Tírasela Payet. Querido. ¿A dónde vas? Sivinoich. Ahí está. Sivinoich. Si se le tira Payet. Que se mete a Analia. Define esta vez. Alarcón. Tapa bien. 90 minutos. Payet que va a tirar el centro. Entra por el segundo palo. Markic. No. Markic está fuera. ¿Qué hace fuera de Analia? Markic. Señor. Vaya adentro. Topi. Toca para Milosevic. Milosevic. Toca para Hien. Hien para Payet. Payet que la perdía. Lindo. Lindo. 4 a 0. Una final de copa. Te digo que no está mal. Ya. Con la liga. Subimos a 3 estrellas y media de reputación. Espero que eso nos ayude a traer algún jugador más. Es verdad. No tenemos mucha plata. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Marcelo. No es que seamos millonarios. Pero bueno. También está la posibilidad de que llegue alguna oferta por alguno de los jugadores. Y tengamos algún presupuesto más. Pero bueno. Por ahora. No hay nada de eso. Y. Veremos qué pasa. Gova. Que llega al fondo. Y va a tirar el centro. Pero Vitinha corta bien. Quedan 10 segundos. El partido que está en tiempo cumplido. El cabezazo a las manos del arquero. Va a ser final. Va a ser victoria. 4 a 0. Sí señor. 4 a 0. En la final de la copa. Increíble. Increíble. 2 de Gova. Markic. Y Seidou. 4 a 0. 4 a 0. En la final. Qué grande. Qué grande. Últimos ganadores. 2024. 2025. Kirquira. Volvimos en 2027. 2028. A ganar las. Sí señor. Gran actuación. Gran actuación. Gran actuación. Pedolados. Y el doblete. Superliga. Y Copa. Muy. Muy. Bueno. El Kirquira Juvenil. Consigue una victoria. Ok. 308.000. Por la victoria en la final. No está mal. No está mal. Y varios jugadores ganan medalla. Ahí. Bien por Elios. Noel. Que entró en una suplencia en un partido. También se lleva medalla. Noel que. Hmm. Todavía no está. Quiere irse a un club más grande. Señor. Usted estuvo roto un año. Estaba más arriba eso. ¿No? Oye esto totalmente chiflado. De hecho. Fijate que estaba en 3. 3 ya bajó. Ahí. Sube y baja. Pero eso no es lo que quería ver. Mirá la aceleración. Estaba en 10. Bajó a 5. Muy feo. Muy feo. Valentía también. Bajó a 14. No pero de 10 a 5 es. Es mucho la diferencia. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede recuperar. La verdad es un tema. Es un tema. Es un tema. Carrilero entra en el salón de la fama. Sí señor. ¿Dónde estamos? Séptimo. Nos metimos de una. Sí. Cara de perro. Claro. Dos divisiones nacionales. Dos copas. 282 puntos. El primero es. Luzan Bajavich. Que ha entrenado a 3 equipos. La de Calo, Olimpiakos y Pauk. Pedro Martins ganó 6 divisiones nacionales. Dos copas. Y Petrópolis ganó 4 ligas y 3 copas. Interesante. Para ti. Olimpiakos. Valverde. En Olimpiakos. Sumo algunos títulos. Juan Ramón Rocha. El argentino. En los 90. Bueno. Nos metimos ahí. Y bueno. Acá este tiene 4 ligas. Bueno. Es verdad que una. Que esto es primera división. Verdad. Pero bueno. Estamos ahí. Estamos ahí. Mirá vos. Nos metimos en el salón de la fama. Carrillo es elogiado. Claro. Claro. Segunda victoria. Gowa muestra su clase. Sí señor. Dos goles. Dos goles para el Georgiano. Que ha rendido muy, 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 muy bien este año. En cuanto a rating. No fue mejor que el año pasado. Pero. Pero cumple. Sigue cumpliendo. 90.000 euros. Y el repaso nos da campeones. Finalista mayor relación. Pasa Irodotos. Ah. Llegó a la quinta ronda. Espera. Para la tercera. Pasó a la quinta. Hay algo raro. Pero bueno. Después. Llegaron Larisa por goleada. Estuvo. El año pasado. Estuvo en la segunda. Ni me acordaba. Sinceramente. Sinceramente. Máximo goleador. El Guasili. Máximo asistente. Kiri Alanis. Del Ericotelis. Kiri Alanis. Vamos a ojearlo. Porque sí. Porque se puede. Jean-François Gonalons. Del Shanti. Fue la media más alta. Muy muy contento. Chicos. Doblete. Metimos. Doblete. Tres estrellas y media. En Grecia. Ya somos. El tercero. Detrás de la ECA. En reputación. Pero creo que. Creo que el año que viene. Va a ser muy 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 importante. Tenemos fase de grupos de Champions. Vamos a ver qué podemos hacer. En el periodo de fichajes. La verdad es que es. 4 a 0. La final de la Copa Liga. Y Copa en el mismo año. No esperaba. No esperaba. Las dos cosas. Sinceramente. Había dicho a principio de año. Que necesitábamos. Ganar un título este año. No esperaba. Un doblete. Ni mucho menos. Pero bueno. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. El RB Leipzig. Oh. Este era el arquero. Habíamos hecho una oferta. Todo. Pero claro. Si bien. El Leipzig. Es que es alemán. Pero también es griego. Y era muy bueno. Muy bueno. Además no estaba lesionado. ¿No? Algunos pagos por contrato. Y los premios. Los vamos a dejar para el capítulo que viene. Qué lástima. Qué lástima. Sí les voy a mostrar. Uno que va a estar llegando. No. Todos estos que son jóvenes. Este. Gustavo. Virgilio. Va a estar llegando el 1 de julio. Ya lo aseguramos. Va a llegar libre. Si es verdad. Le tenemos que pagar medio millón. Viene de jugar en el Porto. En realidad. El contrato es del Chelsea. Gastó 5 palos de San Lorenzo. Jugó 14 partidos en Chelsea. 17 en el Porto. Así que no está mal. Va a estar llegando libre. Va a tener una cláusula de 10 palos. La verdad es que es baja. Pero. Era la única manera. O sea. Estaban candaditos rojos. No se puede cambiar. Pero bueno. Traerlo gratis. Por medio palo. Para el año que viene. No creo que esté jugando ahí. Más bien. Va a estar jugando en la mitad de la cancha. Así que. Digamos. Medio palo por un jugador de esta. Calidad. Y si lo vendemos por 10. Lo venderemos por 10. Y haremos ganancia. Pero bueno. Ya tenemos algo asegurado. Es un pequeño. Adelante de lo que va a ser. Los fichajes para la temporada que viene. Chicos. Les mando un abrazo. Dejen un buen me gusta. Suscríbanse al canal. Metimos doblete. Metimos. Doblete. Ganador de la liga. Ganador de la copa. Primera ronda eliminada. Con el Porto en la. Europa League. En la Champions. Llegamos hasta el último. A ver. ¿Cómo le fue a la Ajax al final? Eso me interesa. Fue al grupo C de la liga de campeones. Y perdió todos los partidos menos uno. No sé cuántos puntos. Hicimos acá. Nosotros en este grupo. Creo que alguna victoria. Con Dayectar. Quizás podríamos haber mentido. Pero mucho más. No. Nada chicos. Le mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Dejen un me gusta. No sean malos. Chau chau. No. No Начau.